Francisco Calderón es un joven que no quiso que su ímpetu emprendedor se desaprovechara y pensó en cómo explotar sus conocimientos e ideas. Fue así que decidió comenzar con un negocio a base de piel genuina, apoyando a su vez a otros productores mexicanos. Es una marca totalmente mexicana, con piel 100% de calidad y todo elaborado en México, con manos mexicanas de diferentes estados. El logo y nombre de su marca tienen un significado especial para él, pues es el primer trabajo dentro de su estudio en la carrera de mercadotecnia. ¿Qué fue mi primer? La imagen del logo es mi primer diseño que creé cuando estaba estudiando. Fue el primer diseño que yo elabore y algo que se vino a la mente en un momento de practicar un poco de diseño gráfico. Es ahí provino como la idea del logo. Tres meses es lo que Calderón lleva con sus productos y ha tenido respuesta favorable para su idea por parte de su público meta. Haciendo un sondeo aquí en Morelia, sobre todo, me he percatado que no hay tantas tiendas dedicadas específicamente de accesorios para hombre. Es el motivo de la marca generar en una tienda específicamente en línea, por el momento, para accesorios totalmente de hombres. Carteras, llaveros, neceser, tarjeteros, money clip, tapete para laptop, son algunos de los productos que ofrece inicialmente, aunque tiene la expectativa de pronto incorporar más productos a su lista. Y próximamente voy a sacar más productos, lo que son cinturones, más cosas de piel para hombre. Y posterior a ello ha llegado mucha demanda de que quieren accesorios para mujer. Ya también está en proceso esa línea de productos para mujer. Y pues obviamente con un estilo, un toque femenino. Francisco se siente orgulloso de ser un michoacano emprendedor e invita a la población a conocer su oferta, su producto y que apoye negocios locales con la generación de empleos y a su vez fortalezcan la economía estatal. Los invito a que sigan las redes sociales de Wolfman Store. Como les comentaba, es una marca totalmente mexicana. Es importante que todos nos apoyemos en la parte de comprar local. Es mejor apoyar a lo mexicano. Como en todo lo mexicano que hay, son muchas cosas de calidad, de experiencia. Y pues qué mejor que apoyar mismo los productos que genera Michoacán, México, sobre todo eso. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.